Ey, 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 antes de comenzar con el vídeo, cansado de no tener un maldito Robux, pues hoy estáis de suerte porque os traigo la mejor página web para conseguir Robux gratis. Solo tenéis que ir a la descripción, iros a la página web que tenéis ahí y completar ofertas como encuestas o descargaros aplicaciones y pasar vuestros Robux a vuestra cuenta de Roblox. Link en la descripción. Muy bueno, eso es un nuevo vídeo para que vengan, chicos, a otro vídeo más de Roblox y hoy, chicos, nos encontramos en cómo conseguir este objeto que estáis viendo aquí abajo, chicos. Pero antes de comenzar, me gustaría deciros dos cosas, a ver, la primera, como siempre, que se os gusta este tipo de vídeos, podéis apoyarlo con un buen like, si os creéis que no les gusteis y en la descripción tenéis mis redes sociales, al igual que los comentarios, podéis decir qué os ha pasado este vídeo o qué otros vídeos queréis que os traiga también, chicos, recordad que en la descripción tenéis también el canal de Robux, chicos, que está subiendo ya vídeos, ¿vale? Está subiendo vídeos de Adobe y se va a centrar mucho en Overlook Bay, ¿vale? Por si os interesa, Overlook Bay, pues se va a centrar en ese tipo de vídeos, ¿vale, chicos? Y bueno, básicamente era deciros eso, chicos, y otra cosita que os quedéis hasta el final del vídeo, ¿vale? Porque me gustaría deciros una cosita, ¿vale, chicos? Porque mucha gente se va a quedar descontenta de este vídeo y tal, ¿vale? Pero me gustaría, chicos, que os quedéis hasta el final del vídeo porque tengo una noticia que daros, ¿vale? O una medio noticia que daros, ¿vale, chicos? Bueno, ahora sí que sí, vamos a comenzar con lo que viene a ser este objeto, ¿vale, chicos? Cómo conseguir este objeto de aquí, chicos. Recordad que en la descripción tendréis también tanto esta página web como esta página web para poder canjear este código, ¿vale, chicos? Os dejaré los dos links en la descripción. Bueno, chicos, básicamente, ¿vale? Estamos en un mes más o otro objeto más de Amazon Prime, ¿vale? Recordad, chicos, de que los que tengáis Amazon Prime podéis canjear este código, chicos. Es básicamente un contrato, una colaboración que ha hecho Roblox con Amazon, ¿vale? Y, chicos, si no tenéis Amazon Prime, pues no lo podéis canjear. Pero, como os digo, quedaros hasta el final del vídeo que hay algo, una noticia bastante jugosita, bastante fresquísima, ¿vale, chicos? Bueno, básicamente, este objeto lo tenemos para canjear desde el 11 de noviembre hasta el 11 de diciembre. Recordad que anteriormente tuvimos otros objetos, ¿vale? Tuvimos el de las bananas, el de los cocos, chicos, y tuvimos el del esqueleto, chicos, ¿vale? Tuvimos el del esqueleto desde el 11 de octubre hasta el 11 de noviembre, ¿vale? Hasta lo que viene a ser el día de ayer. Ayer por la tarde más o menos salió el nuevo objeto, ¿vale? Y, bueno, básicamente, chicos, yo ayer estuve esperando a ver si salía y tal, y al final no salió. Tuve que tirar de otros vídeos, ¿vale? Pero, bueno, chicos, igualmente ya estamos aquí, ya estamos en este vídeo, chicos. Y, bueno, básicamente, ¿cómo canjeamos este código? Bueno, pues, básicamente, nos logueamos en Amazon Prime, ¿vale? Nos logueamos en Amazon directamente, ¿vale? Y, chicos, vamos, aquí, ¿vale? Vamos a lo que viene a ser el objeto, ¿vale? Le clicamos y aquí dice, promesa número 4, compañero de hombro, maíz fornido. Dice, esta remesa de botín contiene los objetos siguientes. Recordad que este código, chicos, que me va a salir a mí, es de un solo uso. Yo lo voy a canjear, ¿vale? Yo voy a canjear mi código, ¿vale? Pero, bueno, si vosotros tenéis Amazon Prime, chicos, podréis canjear vuestro objeto, ¿vale? Vamos a solicitar ahora, ¿vale? Y aquí, chicos, nos sale nuestro código, ¿vale? Lo copiamos, ¿vale? Y nos vamos a la otra página web, que, como os digo, está en la descripción, ¿vale? Y aquí, chicos, pues, lo ponemos, ¿vale? Lo ponemos nuestro código, le damos a canjear y ahora nos pedirán la verificación. Espero que no sea la misma verificación que la otra vez, chicos, porque la otra vez me tiré 20 minutos para poder verificarme porque no me salía, ¿vale? Ahí está, vale, este está mejor. Los dados que sumen 4, perfecto, pues, es este. Ahí está, chicos. Hemos canjeado nuestro objeto. Vamos a ver objeto, vamos a verlo, a ver qué tal es, ¿vale? Qué tal es. Pues, bueno, chicos, ya lo tenemos, ¿vale? Ya no, ya, ya básicamente lo tenemos. Ahí está. Vamos a ver cómo nos queda, chicos, cómo nos quedaría en nuestra skin este objeto. De hecho, este objeto diría que es bastante, bastante grande, ¿eh, chicos? Bueno, a mí directamente me queda como el culo, chicos. No sé por qué me queda súper mal, tío. Se me mete entero, mirad esto, chicos. Mirad esto. No, no me queda bien. A mí, para mi skin, no me queda bien. Pero bueno, chicos, aquí está el objeto, ¿vale? Yo me lo voy a quitar, me lo voy a quitar. ¿Por qué no? ¿Vale? Porque no me queda bien. Bueno, pues, chicos, aquí tenéis el objeto, ¿vale? Y aquí viene la noticia, chicos. No puedo decir nada, ¿vale? No puedo decir nada. Pero yo os recomiendo, ¿vale? Es una recomendación, tanto si estáis suscritos al canal como si no estáis suscritos. Si no estáis suscritos, os recomiendo que os suscribáis, ¿vale? Os recomiendo, chicos, de que estéis muy, muy, muy pendiente, tanto de los vídeos como de los directos, ¿vale? No puedo decir nada más, ¿vale? De momento no puedo decir nada más, pero que estéis muy atentos de todos los vídeos y de todos los directos que se van a subir en este canal, ¿vale? Tendréis noticias más adelante, en un futuro, ¿vale? Espero que no nos tardemos mucho, chicos, en lo que viene a ser todo esto, ¿vale, chicos? Pero, como os digo, está muy atento, chicos, porque posiblemente, chicos, y es lo único que os puedo decir, Podéis tener este objeto totalmente gratuito, por eso en el título pone que consigue este objeto totalmente gratis O consigue este objeto gratis, ¿vale? O algo de eso, ¿vale? Estad muy atentos, chicos. Estad muy atentos a lo que va a ser el canal, a todo, ¿vale? A todas las noticias que subo, a todos los vídeos, a todos los directos, chicos, porque tendréis más noticias. Al igual que están muy atentos, chicos, a las redes sociales, sobre todo, chicos, a Twitter, ¿vale? Estad muy atentos a Twitter, que ahí daré más noticias. Así que, chicos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado, y si ha sido así, pues dale a like, suscribiros, y abajo, en la descripción, tenéis mis redes sociales, muchas gracias, y adiós. ¡Gracias!